¿Cómo están, gentes de YouTube? ¡Música maestro! Y al centro, el único alable, el magnífico, el magnate, Fernan, el track. Llegaron los gameplays, llegó la diversión. Hora de empezar con la playtel de Fernanfloo. Fernanfloo te detiene, muestra lo que quieres. Pasa un buen rato porque es lo que quieres, es el entretenido. Fernanfloo amigo, te diviertes tú, me divierto yo. Bienvenido amigo al canal de Fernanfloo. Justo a Curly lo viene a animar, me sale chorizo cuando nos ven a pasar. Yo me río sin parar, todo esto es igual. Cada día edifico Fernanfloo sin igual. Una mujer en centro y la vida le cambió. Ahora en YouTube el famoso se volvió. Desde más de ahí, desde amigo Fernanfloo. Divertido como siempre y por esto es conocido. Yo me reímos como el coco junto en todos mis amigos. Me gusta Pokéball, Rameball, Digiball. Con su corrada en Luigi, bueno, la propia es el mejor. Esta lenta y quito vado, él quiere cantar. Hazle un humor, por mis árboles son muy popular. Diversión, travesuras, aventuras. Diversión, travesuras, aventuras. Diversión, travesuras, aventuras. Diversión, travesuras. Diversión, travesuras, aventuras, aventuras. Mira esto. Diversión, travesuras, aventuras. Diversión, travesuras, pazensas. Haynes mutras, una pelota enero.